Chacarera del alma Algo de cielo y nube, un resplandor de luna Y un manto de tibieza con suavidad de cuna Del colibrí ligero que en el aire se posa Del hechizo y la gracia de la orilla mariposa Del redondel de besos, pujantes y sonoro Del zapateo travieso y su rumbo socorro Allá va la otra Tú que vas peregrina repartiendo alegría Y al alma campesina regala fantasía Mientras prodigadones como lluvia bendita Sobre los corazones donde el dolor palpita Pon amor en mi pecho como fresco rocío Y tu son armonioso, luna llena en mi agrío Chacarera del alma, dame ternura y canto Para agruyar mi sueño Con materna le encantó Amén Amén Amén